Hola amigos, nuestras manos forman parte de los sentidos de los cuerpos, por tanto debemos cuidarlas entresando elementos de protección de su edad. El programa de manos consiste en una sensibilización a todo el personal con respecto a la prevención de accidentes, con lesiones especialmente en las manos, durante todos los trabajos que realizan en el día a día. Y para jugar, para coger las cosas con ellas, levantarlas, tirarlas, para estudiar, escribir, comer, coger el fútbol y tomar. Porque es un miembro del cuerpo que es, diría, demasiadamente esencial. ¿Qué haríamos nosotros o qué haría yo si me faltara una mano o a más? La campaña de manos surge como una medida de prevención y protección de accidentalidad o lesiones en las manos de los trabajadores. Los públicos impactados con el programa de manos fueron los trabajadores, las familias de los trabajadores, los hijos, el personal que se ha involucrado con la comunidad. La campaña rural que venimos ya no era la ley de la guarda, yo me cuido, tú me cuides. Pero esta la queremos llevar hacia sus casas también. Mi papá llegó del trabajo, él nos contó que estaban haciendo una campaña sobre las manos y que teníamos que contar un cuento, escribirlo en unas manitos. A una vez dos manos, una se llamaba izquierda y otra se llamaba derecha. Izquierda era muy vanidosa, derecha era muy vieja. Y así la mano derecha aprendió que tiene que ser aseada y que tiene que echarse el bloqueador solar para que no se las queme. Cada quien dio su aporte, que era lo que quería, o sea, sobre el mensaje, cómo lo queríamos y hasta que todos llegamos a la conclusión cuál era el mensaje adecuado para ponerlo. El cuento nos enseñó algo que teníamos que ser aseados, pero también hay que cuidarnos las manos de accidentes. No solamente en las empresas, en la casa es donde más ocurren los grandes accidentes. Pues fue maravilloso porque mi esposo vino, nos contó cómo teníamos que cuidarnos las manos, que él debe cuidarse, que tengamos más cuidado cuando estoy haciendo la comida, cuando manejo los cuchillos. Luego del programa de manos, el personal ha tenido, ha quedado con mucha conciencia del autocuidado con sus manos, del pensar antes de hacer una actividad, cómo va a ser el cuidado con sus manos, pensar en que su familia está en su casa, sus hijos los están esperando. Una mano más una mano. No son dos manos. Son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos. Para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Unidas.